Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, del 27 al 30 de septiembre de 2022, se participó en curso de primeros auxilios y rescate vertical de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac, la cual estuvo bajo la conducción de la Fuerza Aérea de El Salvador y formó parte del proceso de capacitación especializada, fortaleciendo de capacidades e intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, con la participación de oficiales especialistas de las Fuerzas Aéreas, las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Durante este curso, se ampliaron diversos conocimientos, generalidades, conceptos y técnicas apropiadas para cumplir las misiones de rescate vertical, fortaleciendo los mecanismos de cooperación e intercambio de información especializada, como parte del proceso de educación y adiestramiento de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas Miembros de la Cefac, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.